Hay una gran inigualidad en la distribución de recursos hoy en día. En el 9-11, 3.000 personas murieron. Cada día, 30.000 a 35.000 niños murieron de enfermedades relacionadas con la pobreza. El informe de la FAO es muy concreto. Mueren más de 35.000 niños por día de hambre. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Cuáles son las consecuencias que estamos viviendo? Cuando alguien sostiene que el terrorismo es el principal problema del planeta contemporáneo, está retratando de manera cabal su inmundicia intelectual. El principal problema antes y después de los atentados del 11 de septiembre es la pobreza. Y tenemos el deber moral y el deber de inteligencia de encarar esas cuestiones. Si 50.000 personas murieron en Canterbury en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Osaka en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Kansas City en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Dusseldorf en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Calais en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Estseldorf en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Vancouver en el domingo. Si 50.000 personas murieron en Naples en el domingo. Los líderes de G8 encontrarían el dinero para parar el morir. Cuando caminaban desde la puerta de la puerta de Glen Eagles a la mesa de la recepción. Debe ser posible. Hazlo ahora. Consiguiendo o estableciendo el desarrollo sostenible o la globalización sostenible como objetivo, se conseguiría como resultado, en primer lugar, la erradicación de la pobreza, pero sobre todo, a partir de esto, algo que se está intentando, que es una mayor estabilidad global y ciertamente un menor desarrollo del terrorismo. La tesis que señalaba Chris Flavin, personalmente, como planteamiento suyo, es que hay ciertos programas, como los programas de Estados Unidos, que en algún momento crean más terroristas que los que consiguen eliminar. Si diéramos de comer a la gente, cuando yo pienso, hoy vienen 180.000 personas más a la tierra y van a morir de hambre, de hambre, como mínimo 40.000 se calcula, que mueren de hambre. Esto es intolerable. ¿Qué significa realmente pasar hambre? Este es un documental sobre lo que hacen algunas personas cuando no tienen que comer. Todas estas historias son reales. Esta es una madre africana. Cuando se acaba la comida, recoge piedras y las pone a hervir en una cazuela. Entonces lleva a los niños a dormir desde donde puedan ver la cazuela. Cuando ven el vapor, creen que la cena va a estar lista, y ella dice, ya está casi, y lo repite hasta que se quedan dormidos. Sin haber cenado. El destino del mundo, ormai, es uno solo. Siamo dentro un villaggio globale. Y entonces no puede haber la salvezza de una minoranza de la humanidad fundada por la condanna a muerte de la mayor mayoría de la humanidad. Aquí hay otro plato de Angola. Este hombre está cogiendo el cuero de una silla vieja, con cuidado de no dejar ningún clavo. Y entonces lo pone en una cazuela y lo hierve. Lo que suelta el cuero es lo que da sabor al agua. Esto es la sopa para toda la familia. La comida del día. La pobreza masiva, la desigualdad obscena, son males sociales que están a la misma altura que la esclavitud en un mundo que se enorgullece de sus increíbles avances en ciencia, tecnología, industria y acumulación de riqueza. Quien pronunció estas palabras no fue otro que Nelson Mandela, ante decenas de miles de personas de todo el mundo, en la plaza londinense de Trafalgar, la misma en la que hace 30 años los británicos se congregaban para condenar el régimen de exclusión en Sudáfrica. Como la clave y la apartheid, la pobreza no es natural. Es manzada, y puede ser aburrido y erradicado por las actividades de los seres humanos. Y el derecho de la pobreza no es un desigualdad. Y el derecho de la pobreza no es un desigualdad. Es la protección de un derecho fundamental humano, y el derecho de la dignidad y una vida decente. Un día cualquiera en Maseru, la capital del Esoto, un enclave poco mayor que Galicia, insertado en medio de Sudáfrica. Son dos millones de personas. La mitad está en paro, y el 30% es seropositivo. La esperanza de vida no llega a los 35 años, y la mortalidad infantil supera el 90%. El Esoto no es sino el espejo de un continente especialmente castigado, África. Yo vine a Tanzania hace 25 años ilusionado con participar aquí con una política que oía por libros y por misioneros de un tal Nyerere que estaba intentando un camino africano de estructura de la sociedad de una manera diferente. De África, igual que de otros continentes del sur, se habla de la guerra o de las grandes catástrofes, si es un terremoto o si es una inundación o si es cosas así. Y luego pasa la noticia, pasa el momento importante de la noticia, y se olvida ahí, África queda en lo anecdótico, que hay leones, que hay elefantes, que somos pobres, pero nada más, no hay más información. Para él es lo que está sucediendo en la mayoría de los países africanos, una realidad total, y que es el resultado de la globalización que estamos sufriendo, que para ellos nunca jamás será beneficio, será siempre explotación y más pobreza. Sin duda es la ley de la selva. Los animales más fuertes y duros son los que consiguen sobrevivir. Y cuando decimos los más fuertes, quizá estamos empezando a ver a los europeos como más fuertes que los demás. Porque ellos son los que tienen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comercio Mundial.